No es que son, es una imagen espectacular en el sentido. Fíjense, ahí viene el camión que perdió el control, se metió a la rampa de frenado y fíjense la velocidad con la que venía, cómo abre dos enormes surcos. ¿Dónde es, Freddy? Esto es bajando el cerro de cada cupé. ¿Al mismo lugar de siempre? Sí, 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 claro. Es la única rampa de frenado que tenemos en el país. Ah, perdón, gracias. Y bueno, lo que sigue, esto evitó un nuevo accidente de tránsito, porque si ese camión pasaba de largo, sin frenos, se iba a agarrar a cualquiera. Una tragedia. Una tragedia, nuevamente, iba a ser. Y aquí se dio cuenta que perdió el control. Claro, perdió los frenos, Jorge. Entonces, ¿qué hace? Toma lo que está recomendado que tiene que tomar. Lo que dice el protocolo, ¿verdad? Lo que dice el protocolo, que es la rampa de frenado. ¿Por qué tanto se quedan sin frenos? ¿O es por problema de la calle y de la ruta? No, 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 pero son varias cosas técnicas que dicen de estos camiones, que no carga bien el compresor, que se les va todo, el aire del compresor. Que van frenando. Esos frenos son frenos a aire. Sí, tienen sistemas diferentes a los de un auto, por ejemplo. Pero esto es algo que pasa en todas partes del mundo, ¿verdad? Y más todavía en lugares donde hay una pendiente muy pronunciada, fabrican este tipo de pistas justamente para eso. O sea, sí, el que ya tuvo la oportunidad de manejar la 271 de Brasil, por ejemplo, hay varias en diferentes puntos, justamente para evitar tragedia, ¿verdad? Porque los camiones de gran porte tienden a quedarse sin frenos. Pero lo importante es que usen, ¿verdad? Que usen, claro, y que sirve. Está certificado de sirve. Sí, porque había gente que decía que no lo usaban porque se cobraba una multa. Sí, sí, sí. Pero imagínate ir a atropellar a alguien, ir a chocar contra alguien. Tu propia vida. ¿Por qué una multa? Y supuestamente te cobraban una multa por utilizar esa trampa de frenado. Pero ¿y cómo si para eso está? Y claro, ya salieron la gente de la empresa y tanto el Ministerio de las Públicas a decir que no, que no se cobra por su uso. ¿Y de dónde puede surgir una idea? La teoría es que tenían, es que si vos utilizas ese, quiere decir que tu vehículo no estaba en condiciones de circular, por ende representaba una multa supuestamente. Pero como dijo Freddy, ya salieron... Por cola de paca, pero ¿qué es peor? Por supuesto que pagarte una multa, pero ya se aclaró que no existe tal multa. Bueno, está bien. Ya no pasa por ahí la cosa. Mira todo lo que aprendí hoy. Tienen que utilizar sí o sí. Tanto el chofer como la persona que iba de acompañante salieron ilesos de este percance rutero. Bueno, una buena noticia. Sí señora, una buena noticia. Seguimos.